Se cumplen ahora justo casi 40 años de las primeras declaraciones que hizo usted en el ABC. Ya está, en el ABC. Aquí tenemos un original. A ver, ¿no? ¿Tú tienes una copia también? A mí me gustaría que nos recordara cómo fue aquello, o sea, cómo se entera un periodista de que usted tiene algo hay que contar, ¿no? Bueno, voy a decir esto, pero... Aquello fue una cosa muy curiosa, curiosísima. Cuando me dieron en Madrid la fotocopia, ¿no?, de aquellos informes, fue una cosa muy casual. Ya sabéis que Antonio Rivera había recibido de Alicia a Largo, pues, unos informes, sobre todo, los referidos a la genética, que era lo que ella más estudiaba y a la biología, ¿no? Y quería, y las cartas, algunas cartas del mecanógrafo, y quería que Antonio Rivera, como una autoridad que era en la materia, le diera privadamente su opinión sobre aquello. Antonio Rivera, que entonces tenía mucho trato conmigo, yo iba mucho por allá, y sabía que yo tenía muchas teorías sobre esto, pues, me lo enseñó. Yo, al principio, con esa incredulidad mía, que es innata, nada más ver aquello, me recordó el libro de Selma que yo había leído, que había dicho, bueno, esto es, qué imaginación tienen esas que conmigo, me lo recuerdo, digo, esto es lo de Selma. Y así se lo dije a Antonio Rivera, pero me dijo una cosa propia de un sabio, como era él. Me dijo, mire usted, don Enrique, puede que sea así, pues, ya lo que usted dice, que sea una especie de complot, de gente para enredar a unas personas serias, ¿no? Y luego, y luego reírse de ellas, es mismo, o proclamar a partir de ello que todos los placillos volantes son una necedad, pero, sí, por ahí podría venir el asunto. Bueno, pues, si viene por ahí, mayor motivo para investigarlo, y saber la verdad, y descubrirla. Y si yo, como investigador público que soy, conocido por todo el mundo, no soy el indicado. Ahora, si usted va allí a Madrid, se entrevista con Alicia Araujo, va de parte mía, y le expone a usted, yo ya tenía, he gozado en mis teorías principales. La teoría que usted tiene es que a mí me gusta mucho, y puede que yo también, porque lo que le pasa al grupo de Madrid es que tienen estos datos, pero ahora mismo no tienen dónde encajarlos, no tienen un esquema, una cosmogonía. Ustedes les expone esto y puede que me interese. Me presenté a Madrid, con un amigo en la maja americana. Yo entonces tenía casi la misma cara que tú. Bueno, en el sentido muy bueno de las palabras, entonces sí. Debo ir a donde fuera aquí. Bueno, pues me presenté allí, con mi bella cara, y pregunté como Alicia Araujo me presentaba. Y entonces le dije que iba de parte de la doctora Rivera. Le dije que, en fin, me llevó una carta suya, que si quería recibirme en privado ella, pues yo le explicaría el motivo de mi visita. Entonces, me recibió, y le expliqué, le hice una síntesis de todo esto. Y le dije, claro, yo no podía, al final era eso, dar un dictamen definitivo sobre aquello sin tener, en fin, el conocimiento de todas las personas implicadas en aquello, ¿no? Y al mismo tiempo de una serie de informes accesorios, porque aquello era una cosa bastante pobre para dar un dictamen definitivo, aunque era muy interesante. Entonces me dijo, ¿se queda usted en Madrid algún tiempo? Y le dije, sí, sí. Pienso estar dos o tres días, y si es preciso, pues más. Y es que tengo que consultar. Le di mi dirección y mi teléfono. Y entonces me citó, a los dos días de estos, en el Café León por la noche. Buen sitio. Buen sitio. Pero me citó, en el cuantel general, de todo el grupo. Del grupo, no de Selma, ¿eh? Cuando yo entré allí, y me vi delante de todos aquellos señores en una mesa, y me los fueron presentando, cada uno con sus profesiones tan serias. Cuando me presentaron agarrido, el comisario de policía, desde el mío donde me metíamos. ¿Esto qué es? Bueno. Entonces, pero todos estaban dispuestos a escuchar. Y, bueno, lo único que tenía que hacer, es ponerlo, que le puede actualizar algo un poquito mejor, ¿no? Empecé a hablar, y esto es. Y, se miraban unos a otros. Me acuerdo que decían, que empezaban a encajar las cosas, que aquello les parecía bien. Y, entonces, yo ya les dije si querían tener la bondad de darme algunos informes de ellos, para yo completar mi idea sobre aquello. Y, pues, que sí. Me dieron, sobre todo el que veía casa, me dieron, no de todos, me dieron fotografías. Luego, lo demás me lo dio Rivera. Por eso, Rivera dice que él me lo dio. No. Él me dio el resto de lo que me habían dado eso. Bueno, eso son cuestiones menores. Bien. Pues, cuando yo recibí aquello, me quedé asombradísimo. Vine para acá y estudié aquello. Y yo vi que aquello era mucho más serio de lo que me esperaba. Me sorprendió a mí. Aquel que, según René Fuérez, cuando lo vio el psicólogo de la Diepa, le dijo, esto es genial. Espera, toque yo, esto es genial. Bueno, para mí también me pareció genial. Cuando viene. Y dijo, esto sería bueno que le estudiaran personas incendidas, si yo decidí nada. Yo, por supuesto, le había prometido que yo no diría nada. Entonces, pues, no me acuerdo por quién dos médicos se enteraron del asunto y vinieron a ver. No me acuerdo a ver mi mujer detrás y de cómo lo llamé. Bueno, el hecho fue, que me acuerdo que llegaron al despacho y yo les enseñé aquello. Los E.A. Y yo le decía, ah, sí, esto es lo de, lo del ADN, en fin, en fin, lo de Ochoa. Pero de pronto uno hace así, o sea, mirando, vuelve la hoja, mira otra vez. Y le dice, oye, aquí esto es más profundo de lo que queremos. Aquí hay unas cosas muy interesantes. Y me dicen, nos lo llevamos para... No, no. No, yo quería saber la opinión técnica de ustedes como médico, pero no. Yo de esto, el andador no lo puedo. Entonces, digo, aquí pueden ustedes ver. Resumiendo, vinieron tres días, en un cuarto de aquí de Cali. Bueno, esos tres días estarían tres o cuatro horas cada día con los informes de allá, estudiando. Y cuando terminaron eso, tuvieron una entrevista conmigo. Y me dijeron, ¿de dónde sacaste eso? Claro, yo le dije, esto es una cosa que no puedo decir. Fíjeme, nos han dado unas personas que son amigas. Y claro, yo quiero saber si esto supera los conocimientos que actualmente tenemos. Si esto supera. Pero no puedo decir la procedencia. Porque yo no podía saber que uno de ellos era pariente de Benino González, el gran periodista de ABC, que era comandante de Infantería. Y que, ¡jo! ¡Qué arte tuvo! Eso es periodismo, ¿eh? Eso es periodismo, ese Benino González que tenía. Bueno, pues, vino con su cámara, con su ayudante, siempre que venía con su foto. Y me dice, yo, así, claro, un periodista con su foto, así. Pero, entra diciendo, padre López, venimos porque nos hemos enterado de que usted tiene una teoría sobre procesos de gestes, todo esto, que destruye por completo todas esas hipótesis que circulan por ahí. De que ya con los gestas terrestres, ya no es necesario la religión, en fin, que ya no es Jesucristo, ya eso, ya no es El Salvador. Usted, con su hipótesis, lo destruye todo esto. Queríamos hacerle una entrevista para que usted ponga todas esas ideas. Y, ¡jo! Y, ¡jo! Y, ¡jo! Y, ¡jo! Y, ¡jo! Entonces, era bastante infantil todavía. Bueno, en cierto modo. Y, pero, vamos, aquello para mí, el motivo, una, es poner las ideas para que todo el mundo se enterara de la suerte y ya que se le decían por ahí. Nos ponemos a hablar, era por la tarde. Y él, apuntaba, apuntaba. Recuerdo que escribía en una veracidad de vértigo, en una especie de taquigrafía. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bueno. Eh... Preguntando, preguntando, preguntando. Mire, yo empecé a hablar. Y, espontáneamente, empezó a salir todo. Y es donde venía todo. Llegó las horas de la misa, las ocho y media. Digo, yo pensé, yo tengo que ir. Bueno, bueno, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, nosotros le esperamos aquí. Regreso. Ahí estaba. Continuemos. Ahí, pero, ¿no? Ahí lo ponen. Las dos de la madrugada. Fue ese mismo de facho, ¿no? Sí, bien. Y ahora, qué hombre más honesto, ¿no? Tenía un blog lleno de... Y ahí yo había dicho una cantidad de cosas. Y entonces me dice, mire usted, padre López. Yo ya estaba temblando porque yo digo, lo que yo he dicho aquí... Me había sacado con una habilidad enorme, ¿no? Cada cosa, cada cosa, cada cosa, cada cosa, una detrás de otra. Me había cogido los dedos por completo. Y entonces me dice, bueno, mire usted, aquí tenemos tanto material que yo le voy a decir a usted dos y es. Yo le voy a leer las cosas y usted me va a decir, tache, tache, tache. Eso no lo hace para este periodista, ¿eh? Ahora no. Eso es un hombre que vale mucho, ¿eh? El que hace. Empezó a leer. Dios mío, tache. Tache. Él no... Decía tío. Tachado, tachado, tachado. Al propio día. Cuando terminé, de tache, tache, tache... Dice, pues... No sé, pero me gusté con esto ahí para una edición triple de ABC. Con lo que hemos dejado sin tachar. Efectivamente. A las 10 de la mañana no quedaba una edición triple ni un solo. ¿Y cuántas cartas recibió usted? Pues... A razón de unas 100 diarias. ¿Seis? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Seis? No, perdón. La media que saqué fue setenta y tantas diarias. ¿Setenta y tantas cartas diarias? ¿Durante qué periodo? Durante un mes. Ah. No. Muchos... Bueno. Cartas de la India. Cartas de... De gente que habían leído. Y hasta en esperanza. Ah, perdón. No, un mita, no. Perdón. De eso lo sigo. Que creía que eran cartas un mita. No, cartas de gente que habían leído la... No, cartas de personas cuando se entendió todo eso. Fue increíble la repercusión. Sí. Y ya luego vienen ya periodistas de aquí ya... Eh... Incluso el de Pueblo... El director de Pueblo... Me amenazó porque yo no quise que... Pero este titular... Más entrevistas. Los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. ¿Estaba usted convencido en esas declaraciones que hacía de Kerasa? A raíz de los informes de Humo. En ese... En ese momento estaba yo convencido. Ya estaba convencido de la realidad. Del fenómeno... Sí. ¿Cuál fue la reacción del Grupo de Madrid? ¿La recuerdas? Fue bastante fudibunda, con razón. Con razón. ¿Y la repercusión de la Iglesia? Pues la... En fin, el líder también muy enfadado. Pues claro. Se había utilizado lo que me habían dado en Madrid y lo que me había dado él. ¿Eh? Yo lo único que hice fue... Pedirles perdón y además decidí una cosa que era cierta. Que... Que había hablado del asunto. Pero jamás había mencionado nada que pudiera poner sobre la pista. De las personas que me habían dado. Que eso es lo que a ellos verdaderamente les perjudicaba. Más que el asunto en sí. Es decir, ¿no? Que... Que pudieran decir... Fíjate... El ingeniero es lo que está diciendo. Fíjate... Fíjate... Eh... Eso no... Eso no... 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 No hubo pizza ninguna. Así que... Hombre, yo... Aunque... No cumplí... No cumplí... Ni palabra de no decir la procedencia de esto. Pero no la cumplí a media. Porque lo... Lo principal, ¿no? De la palabra mía dada. Era que ellos no... No sufrirían ningún perjuicio. Como... Como así fue. Pero de todas maneras... La habilidad del periodista... Fue... Fue... ¿Cómo se enteró? De que... Usted estaba ya interesado en el tema... Y ya estaba recogiendo informes del... Del... Del caso 1. Benigno González. Por los médicos. Por el médico que era... Que era... Uno de los médicos que era... Pariente suyo. Ajá. Claro que... Que le dijo... Mira, viste para allá... Que aquí... En la entrevista se le dio. Y él estudió la forma de entrar bien. Claro. Estudió perfectamente. Me he cogido por un punto fraco. En la entrevista... Fue un estudio perfecto. Tú como periodista... Sabes... Un reportero de raza. Un reportero de raza. ¿Estuvo presente alguien más? Un tal Alejandro Vivanco? No. En ese momento no se había ido. En ese momento no. Eso era de otra... Otra... Vale. ¿Y cómo reaccionó su superior? El arzobispo por entonces... María Bueno Monreal. Sí, eso se ha dicho muchísimas cosas... Pero ahí no pasó absolutamente nada. Más todavía... Cuando yo escribí el libro... Se los regalé a... 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 y le digo, señor cardenal, veo que tiene usted el libro mío ahí, y me dice, era muy sencillo, y dice, mira, es que tu libro es tan difícil que tengo que leerlo muy poquito a poquito, y dice, no lo puedo leer, por eso digo, que las relaciones que han dicho alguna vez no, 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 que no hubo riña, no hubo riña de parte de tu libro, sí, hubo, una cosa que está diciendo del libro, que agradezco a Dios más que ninguna otra, tengo que agradecer tantas cosas, que eso sí hubiera sido un paro gracias al libro no me nombraron obispo de Jerez no me dio estaba en la cerna estaba en la cerna que se ofrecía entonces era una cerna entonces de la cerna escogía la Santa Sede bueno pues en la cerna yo estaba el primero detrás venía este el que fue un Virgo de Jerez primero también estupendo un amigo íntimo de aquí de Monseñor Bellido ya pasado el asunto me dijo lo que había ocurrido estaba enterado le dice que estaba en la cerna con Bellido y entonces apareció mi Virgo claro inmediatamente fui suprimido claro porque no fue nada de que fue el mal en el estilo que hombre una cosa polémica que orizó y de ahí venía un obispo de ese estilo ahora eso no es posible entonces entonces la providencia veloz para que yo estuviera todavía vivo si no esa entrevista no podía tener lugar si yo hubiese regido obispo yo ya nací vivo pero que entonces no hubo riña eso hubiera sido espantoso sin una parroquia yo tengo este trabajo y me imaginaste de obispo que don Enrique no hubo riña pero si hubo entonces por lo que dice una repercusión contraria sí pero no una repercusión contraria no bueno una repercusión enormemente beneficiosa ah bueno porque se alegra entonces pero vamos claro que me alegro caramba que yo me voy a acabar conmigo no es motivo para errarse sí aquello acaba conmigo era lo último que yo hubiera deseado Dios mío cae solo la otra cabeza ahí vi yo como el señor me quiere muchísimo porque si no no se utilizó estos medios para quitarme de medio de allá pero si ¿cómo fue la cosa de la porque antes me contaba lo de la reina que la reina intervino para que el libro se publicara ¿cómo fue aquello? pues fue varias personas de aquí que la llamaron expresamente y la escribieron y la les ascendió y les prometió exactamente varios peligreses se refiere sí les prometió que ella intervendría porque además conocía a nosotros y verdaderamente al mes de esto el libro se va a ver sí usted se ha referido a la intervención del arzobispo cuando se publicó el libro pero vayámonos diez años antes cuando apareció en la prensa la entrevista de Benito González nada no digo ninguna cosa contra la fe ninguna cosa que pueda perturbar es un poco ideas heterodoxas ¿heterodoxas? no digo para los extraterrestres conviven con nosotros no es heterodoxo para un sacerdote en el año de los extraterrestres de los extraterrestres pueden convivir perfectamente con nosotros eso la negación de eso nos ha revelado por Dios en una parte por lo tanto la iglesia no nos lanza al anatema es una gran equivocación que cualquier teoría científica que la iglesia la revelación de la iglesia no es un tratado de ciencias naturales cada uno puede pensar lo que le dé la gana sobre las cosas no, si yo estoy de acuerdo es saber si hubo algún toque ¿qué más? se está usted metiendo en temas ahí muy escabrosos al revés ¿le puede ser? yo lo mismo en mérito mira el señor lo mismo en mérito de Huelva este don Ignacio Nover es mi amigo mío y hace hace unos años pues precisamente en el 2000 hace de ahora de eso ocho años pues en la Navidad del 2000 es decir el primer de enero hubo organizó una convivencia de sacerdotes de Dios en el seminario de Huelva y vino expresamente por mí para que yo les diera una conferencia expresamente sobre el tema a todos los sacerdotes y estuve el día entero comí con ellos son cosas muy raras todas estas ¿no? y ella las pones en un en un da para escribir una novela de Gaspacho andaluz con todo esto le aplicas el cálculo estadístico y el recibiente le explota y sale en la pantalla del ordenador no estoy programado para esto y ha compartido usted con otros sacerdotes compañeros suyos estas inquietudes se han interesado por sus investigaciones en el campo de la ufología es curioso son poquísimos tan pocos que yo diría que ningún sacerdote ha venido expresamente para hablar conmigo de esto sino así de tal ¿qué pasa? sigue con tus investigaciones que tú nada más soy vosotros los herales la iglesia de a pie como yo le llamo las que verdaderamente están un párroco de Éstilga que dicen que ha recibido cartas de humo de eso no es mi idea y entonces ahora esto Ignacio se es presente todos los documentos a partir del año 79 son apócritos ya pueden decir lo que sea uno o cero pero si la reina no interviene yo no sé pues no sé se hubiera eternizado porque por el plan que iba casi un año llevaba ya dando vueltas claro que ese año lo aproveché para hacer los anexos ahora que he dicho que nos ha recordado esta historia de hasta el año 79 entonces lo sucedido en Aluche y San José de Valderas cree que está relacionado con humo pues eso es una cosa para mí muy controversia pudiera ser yo creo de las hipótesis que manejo la la más coherente es que eso fue la verdad porque además tengo una cinta grabada en el pique de Villagrasa que donde se ve vieron pasar por allí un coche un seisciento que se hizo aquí lo sabe de eso ¿cómo no lo hace? bueno a ver si yo digo algo que él no sepa pues el hecho es que es muy posible que acordar pues en aquel momento estuviera bien metido en esto pero bueno el trato que yo tuve con él al principio estaba totalmente entusiasmado y que el asunto de las fotos como lo sabe que Juan Jovenítez dice ha sido muy mal manipulado muy mal hecho y todos esos estudios que se han hecho son pura basura de forma que la foto no sepa decir así por las buenas que están que están suponiendo así apodíficamente estudiaba la foto y ahora luego además tenemos la anterioridad del informe dado y leído por Selma eso es simple luego los testigos que ya pueden decir lo que sea existen y además el hecho es que aquello pudo ser verdad pero esto es para otra sesión la figura de Saliano era tan tan importante en las reuniones del Cacelión que tú sabes la correspondencia que tuvo de I98 con Selma una correspondencia tremenda en la que le rogaban por todos los medios que dejase ya el asunto de Saliano que no no mezclase con ello que aquello era muy perjudicial para él y para todas las personas le poníamos una serie de alertas y ya le llegamos a suplicar de tal forma que llegó en el momento de un ultimato o deje usted señor Selma ¿no? este asunto es perjudicial para ustedes como para nosotros o dejamos de comunicarnos con usted es la única persona que ha tenido a los 6 al teléfono diciendo quiero esto y se han dado la única persona y esa única persona que tiene esto le pone en este ultimato y dice lo siento señores me quedo con salida era Selma usted le conoció estuvo allí y ahora ahora escuchen bien si eso le ocurre a Selma ¿por qué no hubo una posterior influencia en Jordán? ¿por qué decía un detalle de ese señor? en el congreso en el simposio de habitantes del año 80 organizado por Marguendo debido a los nuevos informes recibidos estaba yo sentado porque yo reconocía a amigos suyos ya habíamos ido junto a ver el asunto de Manises al director Miguel Morlán y todo eso lo que yo también andaba en todos esos pasos ya estaba con el director de la central nuclear de conferencia allí y en la conferencia que dio Jordán sobre el sistema planetario confunde el orden de los planetas estaba sumadito claro una desorientación una superficialidad de esa mujer de 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 que me dice asombradísimo también este señor padre López y me decían padre López ¿y este es uno de los señores del grupo? digo sí este es asombradísimo le entregó nota una pues es asombroso esto es de cosas del bachillerato del bachillerato ya entonces este hombre ya me rehuía luego empezaron aquellos informes tan raros no aquellas cosas ya y ya pobrecito no se es capaz de ni debo juzgarlo el hecho es que el español era un mayor disparate y cuando él se declaró autor de todo aquello fue la hiposición de aquella carta mágizral mágizral que yo me alcé de reír cuando la ríe la doy la doy mágizral eso es para las cosas las cosas que tú le decías eran para morirse dejabas por completo en evidencia no dejaba ni el derecho al patalero el último de los derechos que se pierde no se lo dejaba pues claro luego me llaman también cuando siguen ponen el asunto me llaman Maruela el pobre que el padre descanse que quieren que yo me incorpore al nuevo grupo allí en Barcelona con Farriol con Maruenda y otro la mente Ménegue ya después de eso Maruenda murió pero este señor siguió haciendo esas cosas esa barbaridad fue entonces cuando se vinieron esos años congresos de Madrid con la sábana santa con toda esa barbaridad del psico que hizo en fin aquello ya era denunciado ya era denunciado y fue cuando ya por fin Domínguez Monte se convenció mandó a pasear todo esto como es Domínguez Monte muy radical y ahora no hay que saber nada del tema mientras que Aguirre que está allí y yo seguimos en el asunto y sigue en contacto con y él incluso abomina del libro que escribió el Pluricospol que es un libro es un gran libro pero este es muy radical y él tiene sus cosas y como fue le tomaron el pelo de esa manera tan magistral hasta última hora pues claro su reacción al ver el engaño fenomenal en que había caído cuando cuando todo el mundo se pensábamos diciendo que era un engaño y que era un engaño y él no fue el de los últimos pero su reacción fue de acuerdo con la magnitud del engaño a que había sido sometido y ahora que no le abren el tema que él tiene sus negocios y tiene sus cosas pero no razona cuando se dice y esto como lo explica no, no porque lo demás sale sale con otra cosa no razona y esto él no quiere saber nada pero es explicable pero bueno una duda que me queda hasta el 73 informe auténtico desde el 79 falso en esos 6 años ahí en medio es que no se recibió ningún informe un mitad nada como un silencio total claro eso fue lo que me permitió escribir mi libro sin faltar a los consejos que ellos habían dado ¿hay algún tipo de no sé si decir técnica o sensibilidad para discernir entre qué informes tienen más alto grado de credibilidad que otros dentro de los la técnica es muy sencilla mira todos los informes hasta el año 73 incluidos son auténticos todos los informes a partir del 79 en que primero es malo ya recibió los dos primeros aquello y luego organizó el congreso del año 80 todo eso son todos apócrifos ha habido un crescendo en la inauthenticidad y en la y en la grosería y en la parte de profundidad y en la parte de seriedad de todo esto yo lo he en fin pero es sencillo ¿y a qué atribuye que desde el 73 nos hayan recibido informes auténticos? no atribuyo hay un hecho un hecho que puede ser interpretado a mí me gustan los hechos una vez que yo presento los hechos pues se analiza pero no doy hipótesis antes de presentar los hechos bueno pues el hecho es que ¿por qué mis libros se publican en el año 68? bueno yo lo había terminado en el año 77 por acaso es lo que porque yo no me hubiera atrevido a publicar nada de ellos sin un espacio suficientemente grande en que no hubiera ninguna noticia y ellos mismos decían en sus informes que consideraban que solamente cuando ya ellos no dieran noticias de su venida nosotros podíamos hacer uso de aquello mientras tanto no como ellos dicen nos rogaban ¿verdad? que no lo hiciéramos que hizo pena de no mandar más entonces yo consideré que cuatro años era un tiempo suficiente además no para publicarlo todo ya Rivera había publicado un libro entonces ya no se ponía alguno o sea no fui yo el primero Rivera pues había publicado uno entonces no se me podía acusar de ser yo el que levantaba la niebla y además yo pensaba mi libro no es un libro mita es un libro teológico como tú sabes eso lo traigo como complemento ¿qué ocurre entonces? pues que este libro hago una edición de 10.000 ejemplares de un libro que en el año 78 valía 950 pesetas del año 78 señores que cuando yo vi las dificultades que le pusieron al libro fue el precio ahora cuando yo vi el precio y le pensaban ese libro no se vende no no es que los dibujos es un coste muy alto que no se puede poner menos venga el libro el libro yo no quería el libro el libro fuera la raza la hago yo el libro fuera bueno el libro fuera en tres meses se agota la edición de 10.000 ejemplares luego me entero de que había más rifos de la cuenta pero no aquí ¿no aquí? no aquí en Hispanoamérica pero alguien un abogado amigo mío Enrique Espejo y Pérez de la Concha muy conocido sabiendo bien todo el asunto me dice aquí se puede ganar mucho dinero porque esta gente se ha roto por completo el contrato y demás hacienda todo pero me amenaza aquí el director local de Plasticanés diciendo que si procedo jurídicamente contra ellos entonces ellos dirán que el motivo de mi libro era precisamente ganar muchísimo dinero a cuenta de todas esas cosas de toda esa difusión de todo de todos estos discos y que por lo tanto no era lo que yo decía aquí hacer un bien y eso es lo que quisiera Don Enrique y Pérez de la Concha me dice mírese Don Enrique yo aquí como abogado le diría vamos para antes porque yo voy a ganar mucho dinero igual que usted porque esto es una cosa muy grave la que tenemos entre manos pero ahora como amigo yo sé lo que usted pretende con eso esa gente se lo van a cargar antes del público ya su libro no va a ser para hacer un bien espiritual sino para promocionarse como escritor para hacer un desbarajuste de ese estilo vienen un montón de periodistas de cosas una palabra y esa gente saben hacer bien esas cosas pero fíjese usted no fue el primero que escribió un libro sobre humo pero sí fue el primero que habló públicamente de humo sí pero para que termine entonces ¿qué pude yo decir? pues mira así que así que en tres meses el libro se agota pero los ejemplares de Hilton América son también de Plaza Janés o sea que así me lo dijeron eran diez mil aquí y otros tantos miles o lo que fueran allí y usted no se enteró de eso de nada ni le pagaron por eso solamente porque un distribuidor de Muelva precisamente me lo comunicó que por lo visto habían caído en sus manos en Pérez del Distrito y hacia el papel era difícil pues yo la vez la vez que este año vine aquí me quedé con las ganas de decirle porque ese comentario me lo dice que estando al internet yo me comprometo a difundir si usted lo hago no, no, no no hable de esto que yo no quiero si ya me ha dicho Javier Sierra que esto lo puede yo lo sé que cualquier editorial sabiendo que esto sabe que esto es un ser ahora mismo tal como sea como sea pero que yo que es que yo no quiero que es que yo no quiero yo esto es una cosa muy excepcional yo quiero aquí mi parroquia y los años que yo merezco todavía de vida si son años o son días o meses no lo sé pero que yo me dedico a mi parroquia y no a aguantar gente que venga a preguntar todas las tonterías que quiera por eso no vine yo a molestarlo por segunda vez porque lo sabía sabía pero Javier Sierra le puede usted suplicar que está ahora en un mita que saque otra edición cita hay mucha gente que lo quiere leer y como no sea libro de viejo y por casualidad no lo consigue para que la gente normal y corriente hoy lo pueda leer hay una cosa mire yo diría que la gente que han leído mi libro hasta el último capítulo se cuentan con los dedos de una mano y los que han leído los anexos con los dedos de las dos manos y sobran así de simple en la página 151 de su libro afirma lo primero que salta a la vista es la indiscutible identidad entre la sublime figura de un moguó y nuestro Jesucristo por el paralelismo tan extraordinario en las notas esenciales para identificar ambas figuras históricas como la misma y única persona y lo que nos gustaría saber es cómo fundamenta ese sorprendente paralelismo entre ambas figuras para que quede aclarado para que quede aclarado yo lo he leído pero aún así es muy profundo para asimilar la vinculación usted pone ahí por un lado lo que dicen los informes mitas y lo que dice nuestro nuestros evangélicos exactamente pero a grosso modo hago una sinopsis que yo creo que es bastante detallada pero cómo lo fundamenta para no ahondar en tantos detalles sino sobre todo los aspectos más esenciales de ese paralelismo los aspectos más esenciales es la persecución de que este objeto desde el primer momento su manera de divulgar su doctrina curiosamente a través de los niños no le gusta utilizar la telepatía como diciendo como algo comprende que solamente en el momento de su fallecimiento allí o de su muerte clínica que yo le llamo pues es cuando lo dice y todo el mundo lo sabe hay otra cosa que es como en los antiguos como ellos llaman guró o cinta magnetoacústica como en esos vídeos más o menos pues es donde también se expone su doctrina y circulaban de mano a mano y ahora expone ellos expone una especie de de resumen seleccionado de de las sentencias suyas algo parecido a las ulas en el Corán entonces pone en esa sentencia que comparamos con nuestro evangelio y el puro evangelio ¿realizó también milagros? ¿un moguó? hechos ninguno lo único que hizo fue en el momento en que murió haciendo el experimento de disección vivo en el momento de su fallecimiento desde que su muerte clínica porque no es fallecimiento total en ese instante delante de todos aquellos ejercicios pero recordar que entre los biólogos que estaban allí en fin todos pues que estaban haciendo aquello desapareció ¿la realidad? es decir pero además no solamente el cuerpo que estaban utilizando sino el líquido cefalorraquídeo que habían sacado antes nace de cosas que habían siguen en paz todo eso es lo que podríamos llamar ahora yo entonces entendí que podía ser una desmaterialización y ellos lo entendieron así pero además muy equivocados porque a eso lo llaman ellos que lo comparan con nuestra resurrección Jesucristo estaba bien muerto y además fue al tercer día y fue al y fue al secúrculo ya ya el tercer día estaba bien muerto ellos y Jesucristo no se desmaterializa Jesucristo es según la última tesis más que tiene más apoyo científico de este estudioso de la de la NASA del doctor Yasso algo que a una tesis suya y de y del padre Carreiras de de la de la de la de la de la de la universidad de de la ¿cómo se llama la universidad de Nueva York? No me acuerdo Es que lo único que explica las huellas de la sala, lo único que explica, no son radiaciones normales, es una salvación especial de que puede haberse producido cuando un cuerpo se desloca. Es decir, una deslocación. Sin haber leído los informes o mitos, hablan de un paso a otro marco centradimensional. Y claro, para el padre Carreras, el padre Jackson se queda en eso, en que esto es lo único que explica. Pero el padre Carreras llega más. Bueno, metiendo aquí la geología, se explicaría que esa deslocación sería un marco centradimensional donde el espacio y el tiempo ya no son vigentes. Es decir, el que nos informe su mita, ya la velocidad de la luz era infinita al tiempo. Pero ahora, dice, en cuanto esta energía indica que no prescinde de las leyes físicas. Es de suponer, aunque eso no se ha comprobado, es un gran físico del padre Carreras, que todo cuerpo tiene una ubicación en lo que es un espacio. Todo lo que es físico tiene energía asociada. Entonces, esa ubicación en un lugar y no en otro, posee una energía que cuando se cambia de lugar, esa energía pues se utiliza. Entonces, la energía de la deslocación, que se desprende de su cuerpo, es la que explica perfectamente las huellas de la síndrome. Y además, dice, explica también la tesis del doctor Gasson. Pero conocía, además, son amigos. En fin, que, como veis, yo todas las cosas que he podido estudiar, de todo, lo referente a lo que pueda ayudar a mi fe cristiana, pues lo he estudiado. ¿Y qué piensa cuando los umbitas, o supuestos, hablan en ese informe del año 88 de que las abalanzantes son fraudes? Ah, claro, eso pertenece a la segunda. A la segunda. ¿Y qué opina usted del segundo informe sobre un abogado que le dio Barenneschea en el 87? Muy volumen. Sí, todo lo que pertenece desde el año 79 en adelante, todos son informes fraudulentos. Y esto es interesante. ¿Quién hace esos informes fraudulentos? En algunos casos, como usted dice muy bien, pues son tan roceros, tan chavacanos y tan fuertes, faltos de sentido, que el señor que todos conocemos, ¿no? Pues no me gusta mencionar cosas desagradables en ausencia de personas, ¿verdad? Pero todos lo conocemos. Que él mismo se declaró autor. Pues mire, pues muy bien pudo hacerlo, ¿no? Es verdad. Pero hay otros, hay otros que pretendieron engañarme a mí. ¿A usted? ¿A usted? Sí. Y es porque me mandaron expresamente. Fue Domínguez Montes el que me lo mandó, porque lo había recibido expresamente para que me lo mandaran a mí. Un informe sobre, nada menos que sobre el cielo. ¿El cielo? Coordinación de todas las comunidades cósmicas. Después de la muerte. Ah, bueno, sí. Sobre el más allá. Sí. Sí, que también lo recibió Barrio Mechea. Exacto. En el 87. Sí, sí. Es muy difícil que no tenga esa cosa. Bueno, pues entonces, yo me quedé muy sorprendido cuando él estaba así, pero no puede ser. Bueno, que, claro, de momento, con ese informe quedé muy sorprendido, porque su estilo vuelve a ser el estilo de antiguo, ¿no? No solamente en sus dibujos, sino en sus expresiones, expresiones muy dignas, muy bien. Y además, muy bien estructurado el informe. Y además, expresamente dirigido a mí. Que yo le hiciera fotocopías, venía, ¿no? Sería para mí. Bueno. Este informe me desconcertó muchísimo. Al principio, ¿no? Al menos encajaba, aparentemente, en todas mis teorías, ¿no? De cosas, ¿no? De la unión cósmica de todas las humanidades, todo visto. Muy bien. Pero, afiado, ¿no? Me decía a mí. Bueno, entonces, si están aquí y han sido capaces de enviar un informe auténtico, ¿no? A las personas que saben que lo podemos comprender. ¿Cómo toleran, no? Toda esa cantidad de fraudes, todas esas cosas que, en fin, eso no es admisible. Tenían cada vez que, mire, esto, todo lo demás que hay, no es nuestro, ¿no? Esto sí es nuestro. Esto sí es auténtico. De todo lo demás, nada. ¿Por qué lo han dicho? ¿Y de esos que no son auténticos? Un momento, un momento. Un momentito. Tranquil. ¿Cómo Dios hace las cosas? Un muchacho joven, que ahora es sacerdote, entonces tenía, pues, unos 21 años. Este muchacho es Luis Aona, hijo de Dora. Es un sobrino de Frague de Barre. Bueno, su madre vive, vive. Este muchacho estudió en Harvard, con sobresalientes y todo. Y cuando, nada más le quedaba, hacer el máster, se vino para acá y dijo que se iba al seminario de Toledo. Ahora es la suerte. Entonces yo le dije a Luis, mira, no me explico, no sé yo que te quita la idea de ir al seminario, pero es que, por favor, ya graduaste, termina en Harvard. Y entonces tú te das cuenta, hombre, un sacerdote que hoy día necesita todos estos conocimientos. Y esto te da un prestigio y una cosa para contestación que me dio, que me dejó sentado por uno. Eso no significa que yo sería pensado de eso. Pero precisamente por eso no quiero. Yo no quiero llegar a Toledo siendo el graduado, el doctor en física por la Universidad de Harvard. Yo quiero ser un seminarista más. Y si después de sacerdote, mi obispo me pide que lo termine y me gradué, pues lo hago con mucho gusto. Pero no antes. Una cosa así te deja aún sin voz. Y a mí me dejo. Y dice Luis, adelante. Bueno, pues este muchacho, poco después, un año o dos después, ya estudiando en Toledo. Yo iba entonces con cierta frecuencia a su casa a comer, a la finca que tiene su madre. Y paseando, le comenté esto. Él conocía todas esas cosas. Y digo, Luis, un muchacho, era un joven, tenía entonces 23 o 24 años, no más. Luis, lo leyó. ¿Qué parecía esto? Él conocía toda la historia. Y era como yo, partidario de Caqueño, tenía muchos visos de, de verdad, la parte primera, pero la parte segunda. Y a mí me ha desconsertado. Y me dice, me extraña mucho don Enrique, que no se haya llevado cuenta de ser que es falso. La verdad, venía tan pulcro. O sea, me han puesto que yo me quedé sorprendido. Digo, pues tiene todo el estilo, toda, aparentemente, toda la profundidad, todo ese rigor, ¿no? Y esa finura con que ellos solían escribir, ¿no? ¿Cómo es? ¿No se ha dado cuenta que en ninguna página de todo existido aparece la resurrección de los muertos? Digo, es verdad. ¿No sabes que la resurrección de nuestros cuerpos, que forman parte de nuestra entidad ontológica única, somos seres de cuerpo y alma, que nuestro cuerpo es sagrado y por eso resucitamos? Hay una mención así que, ¿no? En un informe del más allá. Porque precisamente esa es la gran derrota de Satanás. Que la muerte se convierte en una vida superior. Vaya, muchachos, ¿eh? Eso no lo podría mencionar de ninguna manera, si él es el autor de este informe. Me dijo, claro. Entonces, creo que... Desde entonces ya no he recibido más comunicación directa. Como si se hubieran enterado ya de que descubrí el truco. Entonces, ¿cree que estos informes falsos forman parte también de la conspiración del caos? Claro. Y ahora tienen una motivación. Mira. Ya esta motivación la he deducido yo. Resulta, ¿no? Que, por lo que yo he podido ver y por lo que ustedes veo también, que han podido también observar, no solamente yo solo, el libro mío ha tenido más difusión de la que es de esperar. Corre de mano en mano. No se puede pensar. Porque desaparece. La gente lo pide. Se desmaticaliza. Entonces, una difusión grande. Y claro, las verdades que dice son muy grandes. Y adquiere un valor añadido ahora al ver una serie de cosas que aquí podían ser futuribles, ¿no? Y ahora no sabemos de futuribles nada. Son realidades que estamos viviendo. Bueno. Entonces, esto pues tiene una difusión muy peligrosa para el autor de la conspiración del caos. Muy peligrosa. Porque lo pone en evidencia. Y muchas gentes ya están así, diciendo, eh, que te debo venir. Entonces, si desbarata una parte muy importante del libro, que es unos informes que pueden ser auténticos, ¿eh? De unos extraterrestres que quedan admirados. Es una de las cosas que más van a favor de la autenticidad. Esa humildad con que reconocen que ellos se quedan sorprendidísimos, ¿no? De los asombrados ante nuestra superioridad en las artes espirituales, ¿no? Como puede ser pintura, música, escultura, literatura, en todo lo que sea espiritual, no tecnológico. Nuestra superioridad inmensa sobre ello, ¿no? De forma, dicen en uno de los informes, que si quieren encontrarnos, pues que en las hemerotecas o en los museos. Bueno, pues, eh, eh, se conocen eso, ¿no? Y además, dicen, cuando nuestros primeros exploradores, ¿no? Vieron, la, la... Quedaron asombrados del tipo de revelación que ustedes habían recibido. Un antiguo testamento. La genealogía de vuestro Jesucristo. En fin, todo esto. Dicen, hicimos un informe preliminar. Las distintas Biblias, sus traducciones que mandaron libros de teólogos de la época. Mandamos un informe preliminar de 830.000 palabras. Y ahora ocurrió algo inaudito entre nosotros. Que al recibir el informe, nuestro Moa Legua, es decir, el gobierno central, lo tachó de fraude lento. Lo tachó de fraude lento. Era para ellos increíble lo que les decíamos. Es decir, ¿sabes la superioridad de nuestra revelación, no? Sobre la de ellos. Que el gobierno central no se olvidó. Sería que habría sido un infraude lento. Algo que para creer inaudito para que... Es decir, dicen algunas cosas tan absurdas, tan extrañas, que solamente tienen sentido si son verdad. Es decir, unas mentiras tan absurdas, nadie las dice. Tú sabes lo que yo quiero decir, ¿no? Las mentiras absurdas nadie las inventa porque dicen, ¿quién se va a creer eso, no? Solamente cuando una cosa es verdad, aunque parezca absurdo, se atreve uno a decirla. O mezclan verdad con mentiras. Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero bueno, en el caso, como estoy diciendo, aquí, ellos se quedan asombrados durante esto. Bueno, pues todas esas cosas, claro, hacen que, volviendo al tema que iban, ¿no? Pues adquiera mucha verosimilitud los informes que ellos dan que autentifican más todavía las fesis mías, ¿no? No es que sean completamente necesarios, ¿no? Porque podemos prescindir de ello. Pero bueno, que le dan una autenticidad asesoría muy importante. Padre, me gusta eso. Entonces, desautorizando eso, que es muy importante para la gente, para la gente todavía es más importante. Hay gente que ha leído esto y el libro no. ¿Bien? Así es. Desautorizándolo por completo. Entonces, desautorizan todo lo anterior. De forma que todo queda convertido en un mito y en un fraude total. Al convertirlo en un mito y en un fraude total, quien tenga este libro ya no le interesa para nada. Bien.